Padreidi.com presenta El Año Josefino Las Bienaventuranzas y San José, pobreza de espíritu El Redentor del Mundo predicó ocho bienaventuranzas, que son caminos para el cielo, y ramas donde nace el fruto de la gloria, cuya raíz es la caridad. Llámese pobreza de espíritu, mansedumbre, llanto, hambre y sed de justicia, misericordia, limpieza de corazón, paz y paciencia. Y el que más se aventajara en estas ocho bienaventuranzas, es más bienaventurado en esta vida y alcanzará más vida en la otra. A la pobreza del espíritu se da por premio el reino de los cielos, y reino se llama donde está el rey y la reina. Pues, aunque la casa de José era pobre y pequeña, en ella moraba el rey de los cielos y la reina de los ángeles, y así era de José el reino de los cielos. De la particular grandeza de este premio, se puede colegir cuál fue su pobreza de espíritu. Y si el reino de los cielos quiere decir la gloria de la otra vida, la Virgen María dijo a Santa Brígida que ahora la goza José con grandes ventajas, y hablando de la pobreza con que vivían, dice estas palabras, Lo que nos sobraba de hacienda, fuera de lo necesario para una pobre comida, repartíamos a los pobres. Y con tanto cuidado me servía José a mí, que nunca le salía de boca palabra que oliese a ira, ni palabra vana, ni de murmuración. Era pacientísimo con la suma pobreza que teníamos, solicito en trabajar, cuando era necesario para nuestro sustento, mansísimo con los que le reprendían, obedientísimo a lo que yo deseaba, prontísimo defensor para contra los que hablaban mal de mí, testigo fidelísimo de las maravillas de Dios. Y de tal manera estaba muerto al mundo y a la carne, que no deseaba cosa que no fuese celestial. Creía con tan gran fe las divinas promesas, que decía continuamente, Oh, si yo hubiese cumplida en mí de todo punto la voluntad de Dios. Raras veces llegaba donde veía mucha gente, porque todo su deseo era servir al Señor. Y así tiene mucha gloria en el cielo. Hasta aquí son las palabras de la Virgen María, esposa de José, que ninguna otra boca de pura criatura es más verdadera, ni hay quien mejor haya sabido las particulares, virtudes de su esposo. Y si las desmenuzamos, hallaríamos en ellas pintadas muy al vivo, no solamente la pobreza de espíritu, sino la mansedumbre, pureza de corazón, hambre y sed de cumplir la divina voluntad, prontitud y obediencia, paz y las demás bienaventuranzas de José. Sexto dolor y gozo. José amadísimo, al recibir aviso del ángel, volvéis a Judea con Jesús y María, pero teméis a Arquelao, no menos cruel que su padre Herodes. ¡Qué dolor! Mas el ángel os disipa toda inquietud, y os retiráis a tierra de Galilea, y venís a morar en vuestra casita de Nazaret con Jesús y María. ¡Qué gozo! Por este dolor y gozo, alcanzadnos el vernos siempre libres de tristeza e inquietud, para servir al Señor con paz y alegría. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal, y nos lleve a la eternidad. Amén. Feliz día para todos. Gracias por ver el video